Me extraña esa pregunta, la que me haces hermano, me extraña y me horroriza, no puedo comprender, que hoy vengas a decirme, ¿qué hacemos con mi madre? Mi madre que es la tuya, que nos ha dado el ser. Si ese es el pensamiento que tienes en la mente, mejor no digas nada, cállate por favor, que mientras yo esté vivo, te quede bien presente, ella estará contigo, conmigo, con mi amor. Dale yayito. Tal vez estés pensando, al verla tan viejita, enferma con sus años, sin fuerzas para andar, que ella es una molestia, y eso no justifica, que hoy quieras proponerme, llevarla a otro lugar. Ahora más necesita, hermano de nosotros, brindémosle cariño, ternura, no piedad, y da gracias al cielo, a Dios que aún la tenemos, no vuelvas a decirme, ¿qué hacemos con mamá? Y da gracias al cielo, a Dios que aún la tenemos, no vuelvas a decirme, ¿qué hacemos con mamá?